La rumba te está esperando La fiesta está comenzando La rumba te está bailando Y tú sin poder bailar La gente se está excitando El vecino se está quejando Y tú sin poder gozar Déjate de estar hablando Ya tú le estás bailando Si tú sigues bochincheando A tu socio está cansando La rumba te está esperando La fiesta está comenzando El mulato está bailando Y tú sin poder bailar La gente se está excitando El vecino se está quejando Y tú sin poder gozar Juega billar de mesa Pero mi rumba Bendito mulato te está llamando La rumba te está esperando No te has prometido Tío y sigues caminando Déjate de estar hablando Másate de tu caballo Que son la güera Y que tú sigues colando La rumba te está esperando Mi rumba, mi rumba, mi rumbita Juanita y Rolando Déjate de estar hablando Por estar bochincheando Con el vecino La rumba te la están bailando La rumba te está esperando Mira cómo lo ha salido Doña Arroyo en la 20 Másate de estar hablando Hace de tiempo que yo vengo Con mi rumbita Y la tengo, tengo La rumba te está esperando Desesperando D готов estás esperando Les avoir desesperando Desesperando Pres belongs to theこと La rumba te está esperando Ahora que la fiesta está comenzando Con el vecino Tú estás peleando Deja de estar hablando Másate de encantar Alors Daddy no irá Ahora si yo vengo bailando La rumba te está esperando Para que goze' eso rollo Deja de estar hablando Deja que De estar bochincheando ¡Gracias por ver el video!